Shalom Le Kulam Es un gusto saludarles y poder compartir con ustedes como Mishpahá, como familia de la Casa de Israel, este tiempo de edificación que nuestro Elohim, Rey del Universo, nos permite por su grandiosa bondad y compasión, para que todos seamos edificados en su davar, en su palabra, y podamos de esa manera crecer en santidad y justicia, en obediencia a ella y con el ejemplo que nos dejó como Ben Yosef, como Mesías sufriente, para en su venida ser uno con él. Soy Elijahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleptab, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, correspondiente a la séptima y última Liyah de la Parashán número 17, que lleva por nombre Yitro. Esta Liyah la podemos encontrar en el libro Sefer de Shemot o Éxodo, capítulo Perek 20, versículos Pasukim del 15 al 23. Antes de empezar, damos gracias al Baruj Adonai, al Santo Bendito, cuyo camino es limpio y más alto que los cielos y la tierra, que pesa nuestra condición espiritual para decidir si nuestras obras son justas y que nos llama a volvernos del mal. Y hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torah. Baruj Atah Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bajar Banu Mikol Haamim, Benatán Lanú Etoratop. Baruj Atah Adonai, Noten HaTorah. Amén. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones y que nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Ahora, iniciamos esta última aliyah de la Parashah Yitro en el capítulo Perek 20, Pasuk 18. Todo el pueblo presenciaba los truenos y relámpagos, el sonido del cuerno y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, cayeron hacia atrás y se mantuvieron a distancia. Fue tan grande y sublime este evento que provocó gran temor en el pueblo. Esta fue la primera fiesta de Shavuot, o fiesta de las semanas, que vivió el pueblo de Israel. Un evento similar ocurrió en otra celebración de Shavuot. Y se trata precisamente de la registrada en el capítulo 2 de Hechos, o más, en la que el Ruach Hakodesh, el Espíritu de Santidad, se derramó sobre los creyentes en Jerusalén. El capítulo 20, versículo 20 de Shemot nos continúa relatando. Moshe le respondió al pueblo, No teman, a Elohim ha venido solamente para probarlos, y para que el respeto a él esté siempre con ustedes, para que no se descarríen. Fue tan grande el temor que provocó la presencia de Yodhi Bab-Hei, que el pueblo no quiso que él hablara con ellos, sino que hablara directamente con Moshe. Es por eso por lo que Moshe les dice que ellos habían sido testigos de esto, con el fin de que el temor reverente estuviera siempre en ellos. Y por último nos dice este versículo 23 del capítulo 20, Pasuk 23, capítulo Perek 20, Y no subas por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. Aquí vemos que este mandamiento nos enseña a cubrirnos cuando ministramos a Yodhi Bab-Hei. Y a manera de resumen, vemos en esta parasha que se encuentran los mandamientos desde el número 25 al 41 de los 613 Misbot. Está el precepto de creer en la existencia de Yodhi Bab-Hei como el único Elohim, que lo encontramos en el versículo 2 del capítulo 20 de Shemot, el 26 que es la prohibición de creer en otra deidad fuera del Elohim, que está en el capítulo 20, versículo 3, la prohibición de hacer efigies talladas en el capítulo 20, versículo 4, la prohibición de postrarse ante un ídolo, capítulo 20, versículo 5, la prohibición de servir a un ídolo según el modo usual en que se le sirve, capítulo 20, versículo 5 también, prohibición de jurar en vano, 27, precepto de consagrar el Shabbat con palabras, capítulo 20, versículo 8, la prohibición de hacer labores en Shabbat, el 20, 10, precepto de honrar al padre y a la madre, capítulo 20, versículo 12, prohibición de asesinar a un ser humano, lo encontramos en el capítulo 20, versículo 13 de Shemot, la prohibición de cometer adulterio, está en el 20, 13, la prohibición de secuestrar a un ser humano, 20, 13 también, prohibición de dar falso testimonio, igualmente en el 20, 13, la prohibición de codiciar lo que pertenece a otra persona, 20, 14, prohibición de hacer figuras, incluso para ornamentar, 20, 20, la prohibición de construir un altar de piedra con instrumentos de metal, 20, 22, y la prohibición de ascender en gradas al altar, 20, 23. Todagavá, muchas gracias, poderoso y soberano rey del universo, Yod-Hei Bab-Hei Sebaot, por darnos tu instrucción con un orden militar preciso y detallado, en tus parámetros y medidas justas, dejándonos ver los límites que debemos tener siempre presentes para ser prosperados en tu camino, para cruzar con júbilo y gozo por tu puerta estrecha, tu Dalet, Yeshua HaMashiach, y no extraviarnos creyendo progresar como lo hace el mundo, ni mucho menos sintiendo envidia por ganar el mundo mientras perdemos el alma. De nada sirve persistir en el camino del necio, que conduce al abismo y a la muerte. Gracias, rey soberano, porque nos entregaste un espíritu de vida y proyección íntegra, descansando en tu propósito y perfecta voluntad. Porque solo por tu extremado Ahabá, por tu gran amor, nos llevas a un entendimiento maravilloso del temor reverente al que debemos asistirte y tener ante ti, porque tu Shejinah, tu presencia, lo cubre todo y todo lo sostiene. Mientras estemos llevando una vida en obediencia a tus decretos y ordenanzas, en ese lugar seguro no tendremos por qué temer, porque estaremos bajo tu protección y cobertura, tu voz de Shofar Adonai, que nos recuerda tu poder y que no hay otro Elohim fuera de ti, ni más grande que tú. Te solicitamos con suma reverencia que escuches nuestra plegaria y no te quedes callado frente a nuestra necesidad de fortalecer nuestra intimidad contigo, hacer sensibles a tu ruag de santidad y poder escuchar tu voz de manera clara, para estar seguros de hacer conforme a todo lo bueno que estableciste para tu nación santa, Israel. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adon, Beshem Upema Shem, Yeshua HaMashiach. Gracias, Ahim y Ahayot, por acompañarnos en el estudio de la séptima y última Liyah de la Parashah Yitro. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo permite y así lo considera, nos encontramos en otro episodio de Aletab, el que fue, el que es y el que ha de venir.